Con la finalidad de apoyar y encaminar a los países de la región en la hoja de ruta hacia la sostenibilidad ambiental y social, el Banco Centroamericano de Integración Económica BESI financia varias iniciativas y mecanismos para promover y fortalecer la reducción de riesgos a desastres, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. Así lo explicó el presidente ejecutivo del BESI, el doctor Dante Mossi, en el panel virtual Corredor Seco Centroamericano Problemática y Oportunidades de Intervención, donde detalló el rol que ha tenido el banco en la preparación e impulso de iniciativas, con diversos enfoques que fortalecen la resiliencia de las personas y contribuyen con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa regional fue diseñada con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en octubre del 2021 el Fondo Verde para el Clima aprobó 268.4 millones de dólares, 84.3 millones en calidad de donación para que el BESI implemente intervenciones que aumenten la capacidad de adaptación y resiliencia climática de más de 2.4 millones de personas. Para la ejecución de la iniciativa, el BESI contará con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo a través de la Secretaría Ejecutiva y el Consejo de Ministros de Ambiente de cada país de la región. El BESI espera que por medio de este financiamiento y de la asistencia técnica se motivará la participación del sector privado y se creará un ambiente propicio para la inversión y la adopción de la tecnología a gran escala basadas en los ecosistemas y tecnologías de eficiencia en el uso del agua y la energía. Actualmente se han aprobado ocho intervenciones de esta materia, que suman 746.6 millones de dólares, de los cuales el 63% están destinados al Triángulo Norte del Corredor Seco. Atender el desafío del cambio climático es uno de los planteamientos más grandes del BESI, mediante programas prioritarios y el desarrollo de nuevos mecanismos financieros de protección para apoyar a los países socios a enfrentar los daños por eventos catastróficos. Esto se refleja a nivel de aprobaciones del BESI en operaciones que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, el cual en el 2021 representó el 41.11% del total de aprobaciones de financiamiento del BESI. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.